No es que acabo de grabar, acabo de grabar 7% del mapa 7% del mapa 7% del mapa Acabo de grabar seguro, porque si no Iba a tirar ruleta random y te iba a decir Que te debo un background story entero Y que te están saliendo las media horillas De background story gratis Si no tengo que repetir mucho Continúo, si tengo que repetir mucho Yo El último guardado del que Tengo memoria es ¿Qué cojones acabo de grabar? Oh no, no acabo de grabar ni de puta Coño No es tanto, pero no acabo de grabar Yo fui por ahí, había una trampa Y continué por ahí, creo Ahora puedo mirar lo que había por el otro lado No está, no está tan mal Ahora puedo mirar que había por el otro lado What? Taller, trabajo de arte, los siguientes materiales se pueden combinar Y ahora puedo guardar cosas en el cofre Maze, piel O sea, madera No maize, madera Madera, piel, bronce Esto era un taller Y otro punto de guardado, ¿por qué? Oh, o sea que me dejé el puto taller Espera, antes de guardar nada O sea que lo que había en el otro camino era esto Que dije, ya nunca lo sabré Pues sí Sí que no Vale, nada, voy a guardar Cosas O todo Y luego voy a ver como craftear cosas Que tengo mangos y tengo polladas Igual me puedo hacer la Imagine Breaker Si me la hago Siempre que se puede craftear un arma me crafteo eso Y eso que no he visto Index, pero Hasta ahí llegué No puedo guardarlo Ojalá tanto fue que si no pueden guardarse o no va a usar pagas Pero esto es una maza completa No es un mango ni un cosa Guarda Armas Guardar Ah, y ahora sí me deja Hijo de tu puta madre Ok Pero si estaba en el Goblin Club antes Porque estaba en fusión arriba Gemas, armaduras, escudos, mango En mango no salen Ahora Ah, estaba en hojas Ah, coño Su puta madre Vale Ah, entonces ahora Este taller No sé lo de los mates Todavía no me he visto Ahora sí puedo crear armas Porque si tengo espacio Coge hoja Pero si tengo Ocho Se supone que tengo ocho Coge mango Tengo que ir al cofre Para hacerlo Se supone que tengo ocho Ocho hojas Y mangos Y pollas Ay No he visto que pudiera Interactuar con ninguna Cosa así del taller En plan Taller de trabajo El siguiente material Se pueden combinar Madera, piel Y bronce Sí, y dónde está La mesa del taller En plan Ah, el punto de guardado Está justo Delante de la mesa Así que Será que Tienes que estar En el punto de guardado Para Craftear Los cosas Crear 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 armas Hojas No sale ninguna Ah, pues voy a separar Armas Armas Ah, vale Me salían como hojas Las armas completas Por eso igual no tengo Ni hojas Ni mangos Tengo que separar primero Porque en realidad No tengo las partes Pero yo He visto las partes antes Así que Yo que sé Ah, el pandango Se convierte en un Ah, vale Salían las partes De las armas completas Pero No tiene ningún Puto sentido O sea Si tengo las armas completas Que salgan solo las armas completas No las partes resultantes De separarlas Pero bueno Ok Vale El estoque Que claro El estoque Se llama estoque Y se separa En un estoque Y en un mango Ligero Es un poco confuso Está como mal hecho En plan No llames Si se llama rapier El arma No lo llames rapier A la hoja También Llámalo Hoja de rapier De puto estoque Digo yo Una hoja de estoque Es una hoja de estoque No es el estoque No sé, tío Ah Créame esta Crear putas armas Y ahora tengo Una hoja de cimitarra Con un mango de Lomen Que sí Bueno Que Hemos Ha servido Para aprender Un poco Ahora voy a guardar Más armas Ha servido Para aprender Un poco No está mal Ahora Al menos Sé como funciona La hueá Vale Esta puerta Porque está cerrada Ah Puedo guardar La partida Ah bueno Acabo de guardar Esto está cerrado Por Sello lili Cierta Sello puto lili Y aquí Sé que había Un montón De dificultaciones WTF Y fue Topalante Así que ahora Voy a ir topalante Igual ¿Había otra puerta? No Tampoco sale Pues si No No hacía Tanto Que había Guardado Porque aquí Es donde Van a ser Los capas Esos Es que digo Capas Me recuerda Los capas De la tormenta Y eso que no he jugado Mucho Skyrim ¿Debería jugar ¿Debería jugar Skyrim? Pregunta Pregunta Seria Es que tengo Un problema Con Skyrim Que El peso máximo Es el peso máximo Y yo cojo Hasta la última Cuchara y piedra Da igual que no sirva Para nada Yo lo cojo Si se puede coger Lo cojo Entonces en Skyrim Voy jodido Porque Pues eso Me están poniendo Hasta para llevar Otra vez maté a uno Y me mató el último Porque había aumentado Un montón el peligro Me tenía que haber metido Una vulva peligro De esas Que no se como se llaman Una vulva peligro Tó guapa De esas Tengo que mirar A ver si cambié Lo de La habilidad De batalla Ay me mató La habilidad Esa de combate De mierda A su puto Madre Llevo el No llego El instill Llevo Que llevo Heavisot Vale Me place Mi selección De habilidades Te voy pillando Bien los timings Sigue subiendo El peligro El riesgo Cada vez voy peleando Bastante mejor Joder Lo de las defensas Ya Si que me está costando Lento Lento A este le estoy metiendo Tremenda paliza Lento Le estoy metiendo Bien duro Le he enganchado Ahí que quiere irse Y no No lo estoy dejando Encima me estoy curando Su costa Poco a poco No lo estoy Oh wow Vaya paliza Vaya paliza Está muerto Le he reventado De una Lo malo es que el riesgo Está muy alto Ahora Blade Knuckles Así que puedo coger Todo Le he reventado Como limit Le he puesto Hasta para llevar Lo he puesto Vas a bajar el riesgo Con una 25 Justo Vale Una raíz vera Que tengo Porque si no Me va a meter Ciento y pico El otro payaso Así que Muy bien bajado El riesgo Vale Ya voy pillando Un poquito el juego Ya sé que se nota Más Más No sé Me nota menos Normal Jugándolo Ay Tu puta madre Tengo que pillarle Subiendo Para meterle La paliza Que le he metido Al otro Mira Si consigo Que esté subiendo Y bajando Todo el puto rato Lento La paliza La paliza La voy a meter También a este Hijo de puta Muy raro Me ha adelantado Medio puto siglo El riesgo Lo tengo Por las Putas nubes Pero es que Le estoy metiendo Una paliza O sea Me da igual El riesgo Lo tengo Por las putas nubes Pero Y lo que le estoy Pegando Muy lento Todavía me da Para darle otra Me va a quitar 150 De Me ha quitado Tampoco me ha quitado Tondo Ah 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 Shaman Pura me está Bueno 35 Se supone Si es hasta 100 Habría Debería ser un valor Bajo Así que A saber Como tenía el riesgo Antes Que no lo estaba mirando A saber Como tenía El riesgo Mierda A saber Como tenía el riesgo Antes No me fijé Rápido Lo maté Le metí un palizón Al primero Puta madre Sello Lily Así que ahora puedo Abrir la puerta Del sello Lily De puta madre Me dan una pechera Que es la primera Que me dan Y todo de puta madre Así que Y aparte Payaso Ashley Aprende Lo que me salga Mier Las pelotas Vamos a ver Que me salgan Las pelotas Reduce el pm De rival En un 20% Del pm Hemos dado Para este Contrarrival Ahora Cosa Implica una cantidad Igual al daño De 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 Seguen riendo Por ahí Quedan más Quedan más Seguían sonando Y hay pasos Todavía Todavía hay Sonidos De Guarda Alarma Que se te rompe Todavía hay sonidos De Hijoputez Pero bueno El riesgo Me está bajando No está el agua Este combate me ha gustado Porque voy A A ¿Cuánto ha sido tu cadena máxima? Asumía Bueno Asumía Tenía Mieligeras dudas Solo he intentado hacer 3 ¿Por qué? Porque digo Solo tengo 3 habilidades Podría usar una habilidad Por Por vez Pero Se me había olvidado Que tú Me dijiste Que tu cadena máxima Había sido 11 o 14 o algo así Así que gracias a eso he aprendido Que Puedo repetir ataques De la cadena Así que 3 porque no he intentado más 3 porque no he intentado más Pero tu frase me spoileó Así que La cueva os cura 10 años más Ya van 20 Tengo el sello Tengo el sello Lily Así que hay que volver Ahora intentaré hacer Combos más Más largos Sabiendo eso Se me había olvidado Voy a usar este De conejillo de indias Vale Vale pero si no dura No puedo comprobarlo Necesito un boss Para probar cadenas Necesito un boss Para probar A ver No era por aquí No no me digas que tengo Tengo que usar las cajas Para volver Ah no Goku No 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 quiero pelear Contra todos No ¿Puedo ser esa? Fire Breath Ataca especial Yo creo que siempre lo he matado Antes de que me hiciera en Fire Breath Oh me lo hice una vez Creo que me lo hice una vez ¿Me rompe la caja? No Pues me suele apoyar ¿Cómo era la caja? Bueno Era en España En español, nada igual. En español de España. Canciones de los Simpsons. A ver, le doy el callo por dinero. No sé qué y no sé cuántos. Pero a mí, dame dinero. Es en español de España, no sé nada. El no sé qué y no sé cuántos es parte de la cáncer. ¿Por qué me acuerdo de esa cáncer? No, le he curado a él. Creo. Vale. 50 y... Vaya puta basura. Si lo sé, me meto una vulva pura. Firebred. Al final, por no matarles, me van a dar por detrás. Y se me olvida la defensa. Joder. Tírame una vulva cura. No, WTF. Dejo pulsar. Falla. Si le hubiera hecho daño al ser un ejército. O algo. Matarlos. Me da mucha pereza. Hubiera tardado menos matándolos. Ah, claro, por no. Hubiera tardado mucho menos matando a la gente. A la vuelta hay que usar las putas cajitas. Por algo estaban ahí puestas. No estaban, pana. Me da con estas dos saltos o lo tengo que subir encima de... Me da con estas. Vale. Aquí creo que había otras tres cajitas. Para volver. O no. Eh... Tu puta madre de distancia. ¿Qué es? Franco tirado del payoso. No me acuerdo de esas babosas. ¿Has llegado a pelear contra alguna de esas? Creo que sí. Pero... No me mates. No me mates. No me mates. Creo que tenía poca vida. Fallo. ¿Puedes, por favor... Irte a tomar por cura? Se me olvidaba de expulsar el L2. ¿Cuántas veces que curo al enemigo? Que lo disfrutes, puto pájaro de mierda. Yo me piro. Ahora tengo el sello Lily y me puedo curar aquí. Creo. ¿Esto curaba? Ah, no. Pues no curaba. Igual el PM o algo. Porque lo que es los PV... Yo quería... Como hace ese... Ese símbolo es de toda la vida de curación. Me han estafado muy fuerte. Ay, se me ha olvidado quitar el L2. Pero bueno, no había ninguna otra cosa que curar. Como echar punto guardado. A ver si me cura el PM. No, no me cura una mierda. Pues eso es una... Grandisí... Un baiteazo de cojones. Yo diría que me curaba esa mierda. Tienes como... Ueh, curao. Pero no. No, no te cura. La puerta se abre con el sello Lily. Sello Lily dejado en el suelo. Igual te sirve para algo. Que lo voy a hacer. Y nos vamos para adentro. 9% de... Ok. Vale. Me sigue alguien. Esa cara me sonaba, por cierto. Y ese es el... ¿Cómo se llama este? Ashley? No. Ashley es el prota. Este era... Sidney este. ¿Cómo? Sidney. Eso. Oh, casi. La cara del que me seguía me sonaba un huevo. Oh, esa es la Melrose. O Mer... Merlouse. O como lo sé. Que intentes escapar y no te haremos daño. Que estás tramando ahí agachado. Que estaba poniendo una... Una freeze tramp de esas de mierda. Que siempre me las como el hijo de puta. Eso es un dibujo, querida. ¿Qué piensas, Hardin? Es una puta freeze tramp de las que me como todo el rato. Ah, es el Hardin este. Dios. Es realmente humano. Pelea con la fuerza de toda una brigada. O sea, que tiene una habilidad como de sombra que le permite tener el... O sea, tener vigilado a Ashley. Pelea con la fuerza de toda una brigada. Me tienen bien controladito. Y me van poniendo trampas y demás. ¿Los Risk Breaker son tan poderosos? Creo que no. Nuestro Ashley es un caso especial. Él es el portador de un poder que los rodea y protege. Tal como pensaba. A ver, que estoy todo tirado. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Démosle a un... Dejémosle a un que nos persiga. Son una locura, Sidney. Las hojas cambian y pronto tomarán la ciudad y no podremos hacerle frente. Son demasiados. No podemos jugar al gato y al ratón. Relájate, mi buen jardín. Recuerda que esto es parte de mi plan. Como la traición del duque, el ataque del cardenal... Y un Risk Breaker tan fuerte como un titán. Todo esto forma parte también de tu plan, Sidney. Se prenderán entre ellos y ahora la morena va a escapar. Aprovechando la confusión. No, no creo. Sidney, perdóname. Ha sido como... ¿Me estás cuestionando, payaso? Y ha dicho... Perdóname, loco, eh. Vale. Tío, lo siento. Relájate, Hardin. Esto no te concierne. Tú eres un puto peón, nada más. Me sorprendes, inquisidora. Mucho más interesada en lo que hablamos que en tu vida. Qué villanía. ¿Estás planeando, Sidney? Hmm. Estoy preparando un gran festín para Ashley. A ver qué va a invocar. Gildomundes Hattix Moda, Verdes Ratti, Salva Gil Moda. Emperador del... Mierda. Se ha saltado solo. Honra a este pacto con el que me alio contigo, manda tu bestia hacia mí. ¿Emperador del qué? Tendré que verlo... Esto está muy alto. Tendré que verlo después. Un bestial. Va a invocar a su puta madre. Ya invocó un dragón antes. Tu pocho. A ver ahora. Ojo, ¿y eso? Debo ayudar a papa. Es el espíritu de su hijo. Del hijo de Ashley. Es el espíritu del hijo de Ashley. Verlox. O que... Puto pájaro. El espíritu del hijo de Ashley. Vale, ven... El otro pájaro. Gracias. Vale, estas son cajas rompibles. Las voy a romper por si acaso. No hay nada. No, esa no. Hola. Ahí. No hay nada. Ninguna, en serio. Como me hagan falta para subir ahora... Pues sí que me hacían falta para subir. O sea. Yo creo que... En alguna habría algo. Pero bueno, salimos, entramos y... Se resetará, supongo, todo en el... No hay forma de hacerlo de la forma en la que lo estaba pensando yo. Siempre todo es mucho más simple que como yo lo pienso, y eso indica que soy estúpido. Pero bueno, da igual. Vale, ojo que no veo una mierda. Es una biblioteca esta. No sé por qué he querido interactuar con el muro. Vale, vamos para adelante. Si estamos ya así... Su puta madre. ¿Eso qué coño es? Ah, un ejército. Vale, tenemos tres puertas. Vaya rango. Voy a probar con derecha, primero. Puerta cerrada según el mapa. Hay un cojone medio de puertas aquí. No se puede abrir desde este lado. Y las otras dos, en teoría, están abiertas. Voy a probar derecha, primero. Me estoy dejando un huevo de caminos aquí. Estoy dejando un huevo de caminos. Joder, con la puta cámara. Vale. Estoy dejando un huevo de caminos. La puerta ha sido cerrada y hay un puto fantasma. Vamos a ver rápido. Ah, Cuba Blast. Esto es nuevo. Y no tengo la defensa... No tengo la habilidad que me defiende 50% de agua. Vale, se me ha quitado el equipo bajado. ¿Muerto? ¿Y dropea? Dropea. Espaza y Bulbacura. Arma... Ok. Arma nueva. Lo tengo ahí. ¡No! Nada, tiempo. Odio a los putos fantasma estos. Odio a los putos fantasma estos. Lento. Muerto. Nice. Raíz vera. Se abre la puerta. Era una trampa la bifurcación. Nada aprovechable por aquí. Con esto, ya debe haber un 10%. Bueno, todas estas zonas son nuevas. No las había explorado antes. Así que ya tendremos un 10% del mapa explorado. Esto parece como zona X. Ah, no se puede usar el mismo ataque consecutivo, parece. Porque he intentado círculo-círculo y no me ha dejado. El mismo ataque consecutivo no deja. Quizá pueda hacer círculo-cuadrado, 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 así todo el rato. Otra vez. ¿Círculo ahora? Sí, vale. El mismo ataque consecutivo no se puede, pero sí puedo intercalarlos. Vale, puedo intercalarlos. Puedo intercalarlos. Muerto. Vale. Vale. Voy aprendiendo. Aquí parece que hay más caminos. Si bifurco otra vez. Eso es un altar. Es como una capilla o algo así. Vale. No, solo hay una puerta por aquí. Esto parece como a la capilla. Y la puerta a la izquierda es la zona de... ...de los curas y demás. No me acuerdo cómo se llama exactamente, pero... ...que entiendo de... ...entiendo de iglesia. Es que he estado muchos... ...muchos años ahí en... ...en un colegio de mazos. Ojo el limo ese. 0-100. Ah, estos eran con magia, creo. Poison's Knees. O sea... ...estornudo venenoso. Creo que... ...en este caso. Veneno. Vale. Tengo un hechizo que me curaba el veneno. Conjuro Antidoto. Y luego conjuro... ...conjuro de ataque. Vale. Eso me cura el veneno. Y aprende el hechizo... ...el conjuro Antidoto. Vale. Más. Tengo... ...conjuro Lux. Para matar enemigos. Conjuro Spirit Search. Ah, tu puta casa 111. De one shot, ¿no? De one shot. Payaso. Y... ...me lo aprendes... ...polvo de hadas. Creado por el rey de las hadas... ...como arrepiente para el veneno mortal. Cura veneno. Nice. Y me aprende el... ...Spirit Search. Nice. Antes de... ...más PM que su puta madre. Antes de continuar... ...voy a... ...tirarme una... ...pureta... ...bien rica. Ah, tengo ahí en Shaman... ...Heal y Antidoto. Y en la otra el Spirit Search. En brujo. Vale, 74. Debería quizá... ...dar vueltas un segundo para tener más PM. Pero va. Pasando. Eh, what? Ah, vale. Es una puerta. Un 11% del mapa, ¿no? Que he explorado bastante. No, se viene vos. And... ...para la música. No, no se viene vos. Ni va para la música. Es que se viene... What? Se me crecea el juego. Esto es una arena de vos, ¿no? Exactamente. Pues sí que se viene vos. Y ese es un puto golem caído... Ah, no son estatuas. Pero lo que está en el centro es un puto golem de roca enorme. Claro que... ...sí. No. 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 No.